¿Qué pasa, nenos? Soy Moreles. Aquí estamos con otra partidita más de Knops, una repetición. Me pareció interesante para los que, sobre todo para niveles un poco más bajos, en el que yo voy a jugar con coreanos, voy a jugar con un chaval que está jugando con persas. Un chaval que acaba de empezar a jugar, me contó. De hecho, jugué varias partidas con él, entrenándolo. Intenté ayudarle un poco entrenando con él. Lo que voy a hacer en esta partida es un trush. Voy a hacer un trush con coreanos, que es en principio lo más fácil que podría hacer. Él tiene persas, los persas pueden salir bien a scouts. Sin embargo, no va a hacerlo bien. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es explicar un poco lo que voy haciendo. Tengo estas ovejas malísimas. Tengo un mapa bastante cerrable dentro de lo que cabe. Realmente está bastante guay. Yo estoy buscando los cerdos, buscando las cosas. Este cerdo se me va a resistir un poco en el tiempo, pero bueno, no es importante. Fijémonos que aquí tiene las ovejas muy expuestas. Es una desventaja, si hubiera llegado yo rápido. Pero bueno, estamos explorando más o menos bien. Él está explorando. Está explorando con las ovejas, está haciéndolo bien, para haber empezado hace poco. Pero hay que mirar cómo lo está haciendo. Está explorando un poco mal, ¿no? Porque habría que intentar explorar un poco lateralmente, para encontrar todo el terreno ese. Aquí va a buscar con un scout. Posiblemente, en principio, que está por esta zona. Vamos a ver, está sacando bien población de momento. Pero claro, igual se queda sin comida antes de poder seguir. Entonces, esta oveja ya tendría que estar aquí. O por lo menos tendría que estar llegando por aquí, posiblemente. Yo, mientras tanto, en cuanto a niebla de guerra, tengo un poco de mapa más descubierto. Ya encontré las ovejas estas, que están un poco fastidiadas, ¿no? Esta oveja también hizo bastante mal, ¿vale? Este lo puse bastante mal. Tiene que haber seguido por este lado. Se me fue un poco al principio. Una mala suerte. Ahora mismo tiene un aldeano más que yo. Tengo que mejorar bastante eso. Y yo ya me lazo directamente a buscarle los cerdos. De hecho, voy a conseguir robarle un cerdo, este cerdo. Voy a darle las ovejas. Porque yo quería practicar con el cerdo. Casi me automato el scout, ¿vale? Es una cosa que hay que ir practicando mucho porque tienes que recrear mucho la economía mientras estás recreando al scout haciendo S's. Entonces yo ya sé que está ahí. Creo que le voy a devolver esto, ¿no? Sí. Me suena que se lo iba a devolver. O se lo iba a dejar por algún lado. Porque yo pensaba que estaba por esta zona. Entonces, creo que se lo estaba mandando por ese lado. Ahora mismo la población es mayor para mí. Posiblemente porque se quedó sin comida un medio minuto o un minuto. Lo cual fue bastante malo por su parte. Ahora ya tengo cogido al jabalí. ¿Veis que? De momento estoy migrándolo bien. Pero voy a tener zonas en las que he perdido. Por ejemplo, aquí he perdido bastante resistencia a lo tonto. Aquí me quedo en hauset. Estoy en el migrándolo. Entonces, claro, no estoy atento suficiente. Tengo que estar más atento. Y tendría que haberlo hecho ya en esta zona. Tendría que haber cerrado el frente. Porque mira qué zona más buena para cerrar. Aquí ya veis que casi, 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 casi. Acaba totalmente conmigo. Está muy, muy injusta la cuestión. Y de hecho, pues me queda en 6 el scout. Voy a conseguir robar. Eso sí. Aunque él está buscándolo. Porque ya no lo ve. Se vuelve a cortar la diferencia, ojo. Y ahora vuelve a estar en 1. O sea, no sé ni cómo conseguí. Quien no me lo matase, la verdad. Entonces, aquí a full, full, full. Concentración para intentar llegar a él. Tengo 3 en madera. Debería haber mandado ya un cuarto posiblemente. Vamos a fijarnos que aquí va... Vamos a mandar uno por aquí intentando que llegue. Uy, uy, casi, casi, casi. Pero al final no sigue a él, básicamente. Así que que le abandone. Es probable que debería haber mandado a este scout a coger estos... Estos ciervos, ¿vale? Ahora que está así. Porque un golpe lo revienta de cualquier cosa. Lo revienta totalmente. Entonces, yo el mapa que tenía mirado era... Era muy pobre en este momento, ¿vale? Porque lo que fue primero... Yo no me... No me planteé inicialmente ir a torre. No me lo planteé inicialmente. Me vuelve a quedar house. Estaba un poco apalominado. Y de hecho, yo pensaba que estaba en este lado. Y cuando estaba aquí, justo de frente. Entonces, fue un poco arriesgado. Posiblemente un jugador de más nivel me habría... Me habría conseguido contrastar más fácilmente la cuestión. De hecho, tiene un mapa mejor explorado él y el suyo, por lo menos. Lo cual está bastante guay. Pero bueno, aún así, yo solo soy bastante... Bastante ofensivo, entonces... No me achanto. Y voy a ir al frente igualmente. Sin saber nada. Vale, ahora me doy cuenta de que está en esta zona. Pero tengo que buscar, tengo que buscar más cosas. Aquí estaba pensando un momento. Estuve pensando a ver qué hacía. Voy a mandar, si no me equivoco, seis aldeanos al frente. Con 21 estoy pasando. 22 de población. Este scout... Un golpe está muerto. Tiene aquí, vamos a ver. Tiene aquí un oro, una piedra, una piedra... Y este oro. Lo que tendríamos que haber visto... Siendo yo coreano, si yo hubiera sido el persa... Posiblemente habría denotado una cosa. Coger este oro, yo creo que sería lo peor que podríamos hacer. Entonces yo creo que lo que habría hecho es una torre aquí... O por aquí. Para proteger este oro y esta piedra. Y proteger esta zona de madera inicialmente, ¿vale? Y coger algo de piedra más para sacarme una segunda torre. Posiblemente para meter, pues por ejemplo, en esta madera y meter aquí a los aldeanos o alguna cosa por el estilo. Aquí voy a tener un error en el hecho de que voy a mandar... Esta aldeana va a pasar por aquí. No me ve, pero bueno. Es peligroso. Y voy a intentar, de hecho, hacer dos torres. Lo que estaba diciendo. Ahora mismo el mapa que yo conozco... Conseguí llegar a tiempo y encontrarlo, ¿vale? Tendría que haberlo hecho bastante antes si voy a... A Trush. Tendría que haber... Encontrado antes la cuestión. Este aldeano está malísimo aquí. Aquí decido en este momento... Mandar a hacer dos torres. De hecho estoy cogiendo... Con dos aldeanos. Los coreanos tienen suficiente con dos aldeanos, yo creo, para hacer torres. Al menos dos sobre todo. Voy a poner una torre aquí arriba. Y otra aquí, ¿vale? Voy a intentar cerrarla. Tengo dos milicias para apoyarme tras tanto. No vaya a ser que venga. Pero bueno. Vais a ver que voy a cometer bastantes errores en el hecho del Will Org. ¿Vale? Estoy... Ahora mismo estoy bastante relajado. Porque, bueno... Había ganado varias partidas contra él, pero estábamos jugando todas... Sin rey menos la primera. Entonces vais a ver que aquí estoy perdiendo tiempo. No tengo buena producción de madera. ¿Qué me he metido en esto? Mejor hombres de armas. El cual no lo vi del todo necesario al final. Pero bueno. De hecho este... Este stackout aquí... Estuvo ahí a punto de perderlo. Voy a construir otra torre más aquí. Fijaos que estoy haciendo el segundo campamento madrero. Intento recomponer mi economía, pero... Me está siendo un poco complicado. Vale, ahora mismo su economía está bastante, bastante mejor. No saco scouts suficientes, sinceramente. Yo quería meter otra torre aquí. Porque si meto otra torre aquí... Se acaba la juarga persa. Y aquí está haciendo su torre defensiva aquí. Esta torre defensiva está muy mal hecha. ¿Vale? Lo he dicho. Aquí tenía que estar. Yo creo. Desde mi punto de 1500. ¿Vale? Todo desde mi punto de 1500. Este hombre de armas está muertísimo. Esta torre no va a caer nunca. Esta aldeana sí. Yo ahora mismo estoy por delante. Pero bueno. Simplemente por el hecho de que... Tiene menos nivel que yo. Si hubiera tenido el mismo nivel que yo... Posiblemente habría... Me habría barrido esta zona. O... Me habría pasado antes a castillos. También es bastante posible. Es que ahora mismo... Va a cambiar de lado posiblemente... Los aldeanos o algo. Está un poco ligado. Está un poco ligado. Tengo tres aldeanos más de ventaja. Todavía no estoy haciendo... El segundo edificio militar. Y de hecho que tengo mucha madera ya. O sea, ya podría hacer dos edificios. Y ir cerrando esta zona. No lo hago porque estoy... No sé ni lo que estoy haciendo. Vamos a ver... Punto de vista. Ahora yo creo que me estoy dando cuenta de eso. No, estoy buscando... Estoy mirando esto. Estoy distraído. Estoy muy distraído en esta partida. ¿Vale? Haciendo aquí una casa. Ahora es cuando voy a hacer la primera arquería. Y me vuelvo a quedar... House. Vale, es fatal. Se ve que se descalde a caer. Y se acaba la partida porque se retira. Pero... Yo tuve bastantes errores. ¿Vale? No estaba... No estaba atacando... Ni haciendo bien las cosas. Pero bueno. Estaba un poco tranquilillo. Por otro lado... Lo de las torres es lo que quería que... Que se hiciese hincapié en ello. ¿Vale? Antes no acostumbraba yo a cerrarlas. Ahora las cierro siempre que puedo. Porque yo creo que... Es que los aldeanos pueden destruir una torre... Si no lleva suficiente gente dentro. Y por ejemplo, siendo coreano... El hecho es que si me hubiese aguantado hasta castillos... Esta torre iba a aguantar... Y iba a convertirse... En la siguiente mejora. Entonces iba a ser con más rango. Creo que iba a llegar a esta torre de hecho. Este oro iba a estar muy bloqueado. Él no iba a tener ningún oro. Salvo que fuese a buscar este... O tuviese otro por aquí que no tiene. De hecho no tiene. De hecho... El oro que hay está por esta zona. Y por aquí arriba. Y creo que no lo tenía... Creo que no lo tenía... Ni nada. No se puede mirar ahora. La cosa es que estaba aquí un poco liado. De todos modos. ¿Vale? Pero ya tenía mejor economía que yo. Mucha mejor economía que yo. ¿Veis que yo estoy al límite? Estoy muy al límite. Simplemente... Si hubiera hecho bien las cosas... Habría podido branchear más... Y habría hecho más cosillas. Pero bueno... Quiero que veáis las torres. ¿Vale? Este oro yo no lo habría cogido. Si tuviera otro oro más cerca posiblemente. ¿Vale? También hay que estar en la situación de este jugador. Que en ese caso... Tal vez hubiera sido también aquí. Pero bueno... En principio... Habría metido aquí una torre. La habría cerrado. Y posiblemente cerrar por aquí estaría genial. Porque cierras aquí. Cierras por aquí... Y ya tienes este oro. Tienes esta piedra. Yo creo que sería lo mejor. Por este lado... Aunque te venga un poco a trush inicial. Te da tiempo a coger torres. A hacer una torre aquí, por ejemplo. Bloqueas. Tienes madera. En fin. Un vídeo cortito. Para que enseñaros un poco... El principio básico de 1500. De hacer una... Un trush. No tengas en cuenta la economía, por favor. Y bueno... Hasta la siguiente. Comentad todo lo que queráis. Y... ¡Adiós!